Dos semanas tienen de estar en huelga los empleados del Ministerio Público de Choluteca, quienes exigen les hagan efectivo el aumento que debieron recibirlo desde el mes de enero de este año. Es una petición justa que estamos haciendo en este momento porque es un aumento que ya está en la ley y no es justo que nosotros estemos haciendo exigencias de algo legal, por lo tanto estamos pidiéndole a las autoridades centrales de que se ponga la mano de la conciencia, sabemos el riesgo que implica este trabajo y por lo tanto estamos exigiendo un aumento salarial, que es justo, vuelvo y repito, es algo legal, está en nuestra ley orgánica y por lo tanto debe cumplirse desde el mes de enero de este año, entonces estamos haciendo la lucha y vamos a seguir siempre en esta lucha porque es algo justo. Según el fiscal Marvin Zelaya, han estado haciendo presión a través de la Asociación Nacional de Fiscales, pero no hay respuesta. Además explicó que no es posible paralizar en su totalidad sus labores. Tenemos entendido de que hay problemas presupuestarios, al parecer no se le aprobó al Ministerio Público la cantidad que se está exigiendo en un principio, pero igual, o sea, el Ministerio Público tiene otras, ¿cómo se llama?, que se puede darle aumento a las personas sin necesidad de tocar lo que es el presupuesto que ya está asignado. Es difícil porque acuérdese que hay juicios pendientes, hay detenidos infragantes, hay audiencias y por lo tanto no se puede paralizar el trabajo de la Fiscalía. Cabe mencionar que esta situación es a nivel nacional, donde los empleados del Ministerio Público aducen que ese aumento se lo tienen bien ganado. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.